Muy bien. A ver chicos, entonces acá tenemos los tipos de folletos. Algunos me preguntan, Miss, pero ¿por qué estamos hablando nuevamente de los tipos de folletos? Es porque nuestro tema, o sea, el que continúa, ya el que tiene más peso, el parcial, se va a basar en los tipos de folletos. ¿Por qué los tipos de folletos? Porque aquí vamos a exclusivamente ver el tríptico, ¿no? Porque el volante y el tríptico va a ser, o tiene otra razón, o busca otra intención comunicativa. Pero el tríptico ya va más allá de las expectativas académicas que tenemos dentro de la universidad. ¿Cómo hacer el análisis? Ya te decía, ¿no? Tenemos que realizar las siguientes preguntas. Pero antes de este análisis, ustedes tienen que ver qué tema vamos a tratar. El tema no es cualquier, bueno, yo hoy día se me dio la gana de ver cuál es el proceso de repente nutritivo, perfecto. Pero ¿por qué? ¿Cuál es tu finalidad? Entonces yo me tengo que preguntar el por qué quiero yo tratar este tema. ¿Por qué lo he leído? Muy bien. ¿Por qué me parece importante? Muy bien. Pero ¿qué te parece importante? Sí. Pero ¿a qué te refieres con eso? Todavía no se soluciona el proceso de repente de nutrición para los niños. En las noticias nos dicen que hay muchos niños con desnutrición, perfecto. Si nos hablan de eso y nos están dando a conocer tantas cosas que de repente en nuestro medio están, entonces yo ya estoy ya teniendo un análisis para yo poder escribir. Por eso te decía, ¿de qué trata el texto? ¿No? Y si no sé, y solamente me baso en mi conocimiento. Mi mamá me ha dicho que en el mercado ya no están vendiendo tales cosas y por eso yo creo que todos los niños son, de repente tienen anemia. No. Si no, yo tengo que buscar en textos netamente académicos, los cuales me van a permitir que todo el texto que yo estoy elaborando tenga una finalidad. Esa finalidad, si bien es cierto, es informal, pero ya tú eres en el nivel pues universitario alguien que ya ha procesado esa información y que tiene un objetivo peculiar. Por eso te digo que ¿de qué trata el texto? Tú ya tienes una previa selección. Bueno, ¿de qué trata el subtema uno? Entonces, en un texto no vas a tener solamente un párrafo, sino vas a tener uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, hasta siete. Lógicamente que nosotros por el primer semestre no vamos a ir mucho, no vamos a abarcar demasiado, vamos a tener ciertas secciones. Por eso se te está pidiendo solamente dos o tres subtemas de acuerdo a la necesidad. Pero ¿yo de dónde saco esos subtemas? ¿De la vecina? No. Necesito pasarme en un libro, una revista, en un informe científico, en un video académico. Entonces, lo cual me va a permitir informar realmente de manera correcta y académicamente hablando, pues, realmente sucinta y con un respaldo, un soporte académico que me da ese respaldo dentro de lo que es el tema que yo voy a tratar. Como te decía, si yo me voy a basar solamente dentro de lo que me pueden decir las demás personas y no me baso en libros, pues, no va a tener su razón de ser de este folleto informático. Aquí, la razón de ser de este folleto, de este esquema numérico, es que tú te has basado en una información confiable. Que sea un inforama, una entrevista, una conferencia, un libro, de repente por ahí un artículo científico. Esto me va a permitir que yo pueda plasmar lo que les va a interesar a los demás. No es que a mí me va a interesar, sino que no les interesa a los demás. En función a un bienestar comunitario, a un proceso en el cual, dependiendo de la carrera profesional, tú tienes que ver qué es lo más importante de lo que tú has estado leyendo. Imagínate, ¿no? Todo el libro es para mí importante. Sí, de repente, pero tú tienes que seleccionar previamente cuál es la información que realmente, pues, no nos va a conducir a algo bueno. Muchísimas gracias por la atención prestada. Conmigo será hasta otro momento.